Santo Evangelio de hoy Lunes 12 de febrero de 2024 Primera lectura Comienzo de la carta del apóstol Santiago Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las doce tribus dispersas por el mundo Hijo mío, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones Ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les dará confianza Y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida Dios y Él se la dará Porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar Pues el que duda se parece a las olas del mar Que van y vienen, agitadas por el viento Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad Y el rico de su humilde condición Pues se acabará como las flores del campo Porque sale el sol y con su calor quema las hierbas Se caen las flores y se acaba su belleza Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas Palabra de Dios Salmo responsorial Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Antes de sufrir yo andaba extraviado Pero ahora me ajusto a tu promesa Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Tú eres bueno y haces el bien Instruyeme en tus leyes Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Me estuvo bien el sufrir Así aprendí tus mandamientos Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos Que con razón me hiciste sufrir Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos Y se pusieron a discutir con Él Y para ponerlo a prueba Le pedían una señal del cielo Jesús suspiró profundamente y dijo ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se les dará ninguna señal Entonces los dejó Se embarcó de nuevo Y se fue a la otra orilla Palabra del Señor Señor, hoy te pido que me des esa fe plena Que no tiene necesidad de pedir señales o milagros Sé que me amas Que siempre estás dispuesto a escuchar mi oración Señor, permíteme que sepa guardar el silencio necesario Para dialogar contigo Y fortalecer así mi fuerza de voluntad Para saberme abandonar en la miseria de tu amor ¿Por qué estos doctores de la ley No entienden los signos de los tiempos Y pedían un signo extraordinario? Antes que nada Porque estaban cerrados Estaban cerrados en sus sistemas Habían organizado muy bien la ley Una obra maestra Todos los hebreos Sabían lo que se podía hacer y lo que no Hasta dónde se podía llegar Estaba todo organizado Todos se sentían muy seguros allí Para ellos eran cosas extrañas Las que hacía Jesús Ir con los pecadores Comer con los publicanos A ellos no les gustaba Era peligroso Estaba en peligro la doctrina Esa doctrina de la ley Que ellos, los teólogos Habían creado a lo largo de los siglos La habían hecho por amor Para ser fieles a Dios Pero se cerraron allí Sencillamente habían olvidado la historia Habían olvidado que Dios Es el Dios de la ley Pero es el Dios de las sorpresas Por otro lado También a su pueblo Dios Le ha reservado sorpresas muchas veces Como cuando los ha salvado De la esclavitud de Egipto Ellos no entendían que Dios Es el Dios de las sorpresas Que Dios es siempre nuevo Que nunca reniega de sí mismo Que nunca dice que se ha equivocado Pero nos sorprende siempre Y ellos no entendían Y se cerraban a ese sistema Hecho con tan buena voluntad Y le pedían a Jesús Pero haznos un signo Danos una señal Y no entendían Los muchos signos que hacía Jesús Y que indicaban Que el tiempo estaba maduro Que tanta cerrazón Segundo Habían olvidado que ellos Eran un pueblo en camino Y cuando nos encaminamos Cuando uno está en camino Siempre encuentra cosas nuevas Cosas que no conocían Las señales que Cristo Ha venido dando a los fariseos No han hecho ninguna mella Ellos son los que piden Al Señor señales del cielo Para creerle Y que hasta el momento De la agonía en la cruz No se cansan de repetir Si se baja de la cruz Entonces Si le creeremos No puede ser que el hombre Sea tan ciego Para no ver Todas las señales Que Cristo ha hecho Y todas las señales Que sigue haciendo Como son el milagro Como son el milagro De la Eucaristía Que un hombre pueda Perdonar los pecados En los sacramentos Aún así Nos lamentamos Pidiéndole Que haga un milagro En nuestras vidas Para que creamos Que está allí presente Apoyándonos En cada momento Lo que más necesitamos Es creer Con sencillez Para ver A los milagros Que en cada iglesia En cada sacerdote Va haciendo Sin darnos cuenta De ello Por eso Pidámosle al Señor Que nos dé fe En este día Para vivir Más cercanos a Él Padre Santo Al contemplar El sacrificio De tu Hijo En la cruz Puedo entender La gran señal Que me comprueba La grandeza De tu amor Permíteme Que esta oración Me lleve A contemplarte Plenamente En cada celebración De la Eucaristía Esa Esa Es la gran señal El más grande Milagro Que nunca sea Indiferente Ni se convierta La misa En un acto De piedad Sino En una Relación Real A mi vida Y a mi oración Queridos hermanos Les agradecemos Por su compañía En este Santo Evangelio De hoy Si aún No perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y un comentario A este video No olvides Activar La campanita De notificaciones Y también Y también Te invitamos A compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda espiritual Nos despedimos Con la bendición De Dios En el nombre Del Padre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén